¿Qué podemos hacer si tenemos un switch con un puerto de 10G pero en fibra y queremos conectar un equipo que tiene 10G pero en cobre? Esto es bastante habitual, mirad. Hoy en día tenemos muchos switches de este tipo que por ejemplo tal como este, luego os lo enseñaré, tiene 8 puertos de 2,5 Gbps pero luego tiene un puerto de 10G en fibra. Este puerto de fibra generalmente es para hacer lo que se llama un app link, es decir, para conectarlo a otros switches más potentes para que pueda canalizar todo el tráfico de los puertos de 2,5G. ¿Por qué? Porque hoy en día ya vienen muchísimos equipos con puertos de 2,5G y yo para mí ya el 1G casi ya ni existe. Se nota mucho la diferencia del 1G a 2,5G pero ¿qué ocurre? Que este equipo muchas veces se tiene en una oficina, se tiene en casa, de tal manera que aquí queremos conectar un servidor, queremos conectar un NAS, aquí conectaríamos el resto de los ordenadores o el resto de los equipos para que puedan acceder al NAS, no queremos ninguna instalación complicada y más tal como este switch, que es un switch que no tiene ventiladores, que tiene disipación pasiva, pero ¿qué ocurre? Que los servidores generalmente, muchos NAS y muchos servidores tienen puertos de 10G pero los tienen en cobre. ¿Cómo lo podemos conectar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues venga, vamos a verlo. Aquí tengo el switch y lo he conectado a este NAS de Asustor, que os lo traeré la semana que viene, lo que es Tor 8 de tercera generación y ¿por qué lo he traído? Muy sencillo, mirad. Este tipo de switch que tiene puertos, en este caso de 2,5G por segundo, pero que son conexiones de cobre y tenemos en este caso una conexión de fibra. ¿Qué podemos hacer con la conexión de fibra? Como es lógico, conectarle, porque es una conexión de 10G, es un uplink que se llama, lo conectamos con un cable de fibra, lo conectamos a otro switch de cabecera, un switch que esté por encima de él, generalmente un switch gestionado y ya está, y ya tenemos comunicación. ¿Pero qué podemos hacer también? Imaginad que vosotros os habéis comprado este equipo de Asustor, que este equipo de Asustor tiene puertos de 10G, pero ¿qué ocurre? Son de cobre. Le voy a dar la vuelta para que lo veáis. Y como vemos tiene dos puertos de 2,5G, lo tengo conectado al puerto de 2,5G, pero aquí tiene dos puertos de 10G, pero eso sí, son dos puertos de 10G de cobre. ¿Cómo lo podemos hacer si en este caso aquí tenemos cobre y aquí tenemos fibra? Pues muy sencillo, con un transceptor como estos. Este transceptor es un SFP Plus de 10G, que aquí lo podemos ver, que luego tiene en este caso también un conector de cobre, de tal manera que lo conectamos aquí así, así, y ahora ya, ¿cómo lo conectamos? Pues bueno, normalmente, así, y así. Y ahora veremos cómo enseguida aquí se ve la lucecita de que ha conectado. Ya está, aquí lo podemos ver, aquí lo enseño un poquito mejor, aquí tenemos la luz que ya tiene conexión de 10G. ¿Y qué switch es este? Porque me habéis preguntado por él, porque ayer salió en un vídeo de TikTok, porque estoy subiendo vídeos a TikTok, aquí abajo os dejo, porque estoy subiendo ahora bastante contenido, de hecho es un vídeo que ha tenido muchísimas reproducciones, y bueno, me habéis preguntado por él, y es este de aquí, mirad. Es el SwitchenStore 9 de segunda generación, ya sabéis que a su store le pone nombres muy raros a sus equipos, pero bueno, siempre generalmente acaban así. ¿Y qué tiene de especial este switch? Ya que me lo preguntaste, y si me lo habéis preguntado por privado, pues bueno, lo que os acabo de comentar antes. Lo principal, que es de disipación pasiva, que no tiene ventiladores, que tiene 8 puertos de 2,5 Gbps, que es un plug and play, evidentemente, y bueno, que tiene un puerto en este caso de fibra, un puerto SFP+. Y algo también muy importante es que este switch soporta velocidades de 100 Mbps, es decir, velocidades bajas, y dirás, ¿y por qué es importante? Muy sencillo, porque no todos switches de 2,5 G lo soportan, y muchas veces a este tipo de equipos le tenemos que conectar una impresora, una televisión, un equipo de música, cosas que van a 100 Mbps porque no le hacen falta más, y muchas veces tenemos switches que cuando conectamos este tipo de equipos no nos funcionan, y en este sí, este tiene los 100, el Gbps, y luego los 2,5 Gbps. Y luego también, ¿cómo lo podemos conectar a parte del conector este que os he mostrado antes? A parte de este SFP+, que os he comentado, pues se puede hacer a través de un conversor de medios, es algo que me han comentado en el vídeo de TikTok, también se puede hacer, el problema es que es más caro, pero bueno, vamos a verlo. Y otra opción sería hacerlo a través de un conversor de medios como este, este es un conversor de medios de 1 Gbps, aquí lo podemos ver, no es de 10G, y básicamente, ¿qué es un conversor de medios? Pues como su nombre indica, por un lado le metemos fibra, y por otro lado sacamos cobre. ¿Cómo sería el funcionamiento? Pues bueno, muy sencillo, como es lógico, sacamos el transceptor, lo conectamos aquí, en este caso no va a funcionar, porque este es de 1 Gbps y este es de 10 Gbps, es un SFP y el otro es un SFP+, y ahora ya conectaríamos la fibra. El problema que tiene este sistema, es que estos conversores de fibra de 10 Gbps son bastante caros, los de 1 Gbps son relativamente económicos, pero los de 10 Gbps no. Y ahora ya lo conectamos aquí, aquí así, y ya está. Y ahora debería enlazar, pero no va a enlazar porque es 1 Gbps y 10 Gbps. Ahora si fuera uno de 10 Gbps, aquí ya se pondría en verdecito, y tendríamos enlace y tendríamos conexión. Espero que este vídeo hayáis aprendido, haya sido de ayuda para aquellos que tenéis switches con puertos de 10 Gbps que no sabéis cómo conectarlos. Abajo en las notas del vídeo os voy a dejar el enlace del Switch Store, os voy a dejar también el enlace de este tipo de transceptores, también os voy a dejar el enlace o el nombre de TikTok, porque ya digo que voy a subir mucho contenido, hay muchas veces que hay contenido que para un vídeo de aquí de YouTube es muy largo y no vale la pena, pero sí que son vídeos más cortitos, más grabados de una manera improvisada, que van muy bien porque explico muchísimas cosas, y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.